Estamos en la sociedad del consumo absoluto. ¿No te das cuenta que hay horas en la semana que tú te vuelves un poquito marón, loquito, y se te ponen los ojos blancos y no eres consciente de que te has gastado el dinero que te has gastado hasta después de haberlo gastado? Yo creo que a lo largo de la semana hay una hora que te posee un ser, el ser gastador, que es como una hipnosis de tu cuerpo. ¿Sabéis cómo se ve? Estuvo muy bien en Málaga, en el Alejo. Tú no puedes pasar del Arco en el Alejo. Tú pasas y te haces la vaca. Tiene cabeza y tiene... De repente se te ponen los ojos blancos y ya pierdes completamente la noción en ti y hace el recorrido así de laberito. Y cuando vuelves y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y te ves en la puerta de Alejo con una bolsa y un ticket. Y me he gastado yo 7,80 en un sacapunta gigante de colores que si le da la vuelta cae purpurina. Si yo no tengo lápices. Funciona. En todas las comunidades del mundo, en Barcelona es verdad que un poco menos, tenemos siempre a los catalanes como si fueran ratas y tacaños. Los malagueños somos peores que los catalanes. Felique, tú te pones cuando vas a abrir una moneda de... A lo menos es de dos céntimos, ¿eh? Pero tú vas a abrir una moneda en el suelo y te entra por ahí. ¡Oh! Una alegría al momento. Cuando tú vas a una heladería y te pides un batido y te hace la muchacha, el muchacho, el muchacho y te hace el batido. Y has hecho un poquillo más de la cuenta y en vez de tirarlo dices, dale un buchito que te lo voy a rellenar. Y tú... ¡Oh! Que fue cuando nos dio Netflix que no se podían compartir contraseñas. No iba a dar un infarto de miocardio. Hizo un estudio Netflix en Málaga y había ocho suscriptores.